Música Gestionar correctamente los residuos urbanos es la mejor manera de cuidar el medio ambiente y la salud de la ciudadanía. La recogida selectiva en España se lleva a cabo a través de los contenedores de reciclaje, separando y agrupando los residuos en tres categorías, amarillo, envases y plásticos, azul, papel y verde, vidrio. Todos los envases que van a parar al contenedor amarillo son transportados a las plantas de selección donde comienza el proceso de reciclaje. Primero, se separan los materiales según sean aptos o no aptos y se separan en fracciones. Por ejemplo, una botella de agua sería plástico PET, una lata de refresco sería metal y una bolsa de patatas sería plástico mezcla. Segundo, también se segregan según los colores para optimizar el uso de colorantes. Tercero, las piezas se rompen y trituran en trocitos pequeños para facilitar el tratamiento. Cuarto, después se lavan, cubriendo los trozos con agua y dejando que las impurezas más densas queden abajo. Quinto, se seca y se centrifuga, eliminando cualquier otra impureza que haya podido quedar. Sexto, se homogeneiza con un proceso mecánico para lograr un color y textura uniforme. Séptimo, y por último se le da la forma y el color demandado pasando por los respectivos controles de calidad. De esta manera, los envases de plástico reciclado pasan a ser madera plástica, fibra textil para ropa, alfombras o cuerdas, botellas o elementos para la construcción. ¿Sabías que, por ejemplo, con 6 Bricks puede hacerse una caja de zapatos? Cada envase reciclado tiene su impacto en la lucha contra el cambio climático y la contaminación. Ya sabes que en el contenedor amarillo puedes depositar botellas y envases de plástico, envases metálicos como bandejas de aluminio o botes de desodorante, Bricks y envases de madera o cerámica.